Quiero morrer en Jalicia Sentirlo, maro, soleo, vento Quiero morrer en Jalicia Enterrado En un monte de esterco Quiero morrer en Jalicia Sentirlo, maro, soleo, vento Quiero morrer en Jalicia Enterrado en un monte De esterco Estamos dios de morriña No nos fusiona o calentador Temo la jaita pequena Pero muy grande o corazón Estamos dios de morriña No nos fusiona o calentador Temo la jaita pequena Pero muy grande o corazón Estamos dios de morriña No nos fusiona o calentador Quiero morrer en Jalicia Enterrado en un monte de esterco Estamos dios de morriña Que no nos fusiona o calentador Temo la jaita pequena Pero muy grande o corazón Quiero morrer en Jalicia Como canto en esta canción Y que viva Jalisco Y que viva Jalisco Jalisco no, Jalicia A ver Queremos morrer en Jalicia Hombre No queremos quedar fuera de San Pedro Fuera de esta festa Fuera de esta troula Vivir con marcos Sol evento ser eternos E ser unha lenda Como a ti que vos nos profeta No me acordes porque yo te discoteca E ser o jalejo de todos De todos los jalejos Queremos morrer en Jalicia Como su su cristo O noso señor Que se está apuntando un fiestón E pide máis ben que dios Queremos ver a O que Morrer en Jalicia O que O que O que Gracias por ver el video.